Bueno, fuimos a votar, señores y señores. Nada nuevo, nada tan distinto. Algunos han tenido un día, una jornada en Twitter un poco difícil. Así es. Yo le estaba por postear algo a Luis Juez, pero me daba cosa irme hasta Jerusalén en el muro. Sí, es cierto. Van a necesitar un muro grande. Sí, sí, sí. Yo, en realidad, a mí lo que me parece... A mí el juecino me hizo acordar a mis ex novios. Ah, ¿por qué dicen? No sé, viste, cuando vos te vas... cuando perdés. Sí, sí. Es jodida, viste, aceptar la cosa así tan... que dice, nos hemos caído mil veces. Así es. No pelaron casi a ninguna frase hecha. Claro, ¿por qué pasa siempre con los mismos lugares? Claro, porque viste que hoy me levanté y me decía, lo importante no es ganar, sino competir. Es una frase que les vendría bien a alguna gente. Después escuchamos esta que me decía José Luis Armida. ¿Cómo era, José? ¿Qué te decía vos recién? Que te dije yo que te volví loco. A mí me gusta porque yo pensaba que Luis juez pierde por robo o por robo. ¿Te das cuenta? Claro, es que tanto de hablar de honestidad... Fue por chorizo la cosa. Sí, 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 la otra vez también. Polo, yo revisaría en el interior, no los conocen nadie. Claro. ¿Qué pasó en Río Cuarto? En Río Cuarto fue... No, tiene que ser juez y parte, además. Claro. Si no, parte. Si no sos parte, es increíble, ¿no? Bueno, y yo estoy muy contento porque la verdad, digo esto, lo voy a decir. Dígalo, dígalo. Hay que bajarle el nivel al compromiso del periodismo, loco, porque la verdad... Ya se nota, ya se nota. Era una cosa de loco y dice, en la falda en una mesa va ganando a Watt. Esa fue la primera noticia. Sí, sí, sí. Porque la cagada que se comió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto fue al final? ¿Alguien tiene? Porque yo vi los primeros guarimos, no quise ver más porque me impactó. Ahora, muchachos, al candidato que viene a apoyar, ¿hay que devolverle el pasaje o no? Porque digo, vino Pino Solana, vino Biner. Vinieron al pedo, realmente. O sea, esos tipos. ¿Quién le garpa el hotel, la cosa? En un momento dado, no sé si notaron lo que dijo a Watt, fue impresionante. Dijo, a pesar de la derrota, vino Alfonsín. O sea, en su mente, trabaja sobre que el que viaja tiene que ser el que gana, no el que tiene ni idea, no el que te viene a apoyar porque eres un amigo. Sí, haber salido no venía. Claro, es como decirle a un amigo mío, es como decirle a un amigo, menos mal que viniste, estoy enfermo, mirá vos, este venía cuando yo tenía salud. Claro, claro. Es horrible. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es horrible, boludo. En fin, lo que sí he notado, y no sé si pasó lo mismo, que en estas elecciones nadie votó contento. Es cierto, eso es muy cierto. Era entre votar y votar con B corte y con B larga, ¿no? Porque todo el mundo te decía, che, ¿a quién votaste? Y vos esperabas en la elección y te dijeron, voté a Watt. Claro. Y el tipo te decía, y a Watt. ¿Por qué esa cara? Y bueno, mis viejos, son radicales toda la vida. ¿A quién votaste, hijo? De la zona. Pero bueno, pero decílo. Claro, claro, ganó, ganó. Ganaste, boludo. Sí, sí. Pero no, no, antes se supiera quién ganaba, ¿eh? Antes, yo te digo antes, ¿no? Antes, sí. Yo le decía a un amigo mío, che, ¿a quién vota ahí? A Luis. ¿Qué querés? Y lo voté a Luis, de las tres opciones me parecía la misma. Qué triste que estemos votando así, que no estemos votando con convicción. Es cierto, es cierto. Si uno antes saliera, vos le decías, vamos, pollo, vamos, que ganamos, metemos un diputado, vamos, ¿viste? Sí, 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 sí. Sin embargo, candidatos más pequeños, fíjense ustedes, como Liliano Olivero, que entró a la legislatura, nuevamente tenemos una legisladora de izquierda en Córdoba, o por ejemplo, el partido del Nuevo Encuentro, que lidera Vicente, que se yo, que iba Fernando, el candidato. Exacto. Estaban ahí palo a palo, decían, vamos a salir cuarto, todos peleando con el P.O., con Eduardo Sala, que salió cuarto, salió en cuarto con Liliano Olivero, que reaccionaba voto en la bestia, era una bestia reaccionando voto, en serio, digo, porque acá de izquierda son muy poca gente, vamos a decirlo así. Hay que decirlo, ¿eh? Esos tipos salían más contentos, salían, decían, aquí en Bote, acá en Bote, salían, viste, pero era como, no, lo voté a tal para que no gane tal otro. Sí, sí, sí. Mirá qué loco, es lo que pasa en el fútbol, viste que hay hinchas de fútbol que son más felices cuando pierden equipos que odian, que cuando gana, estaremos así. Sí, sí, no me hable, decimos así, sí, sí. Porque yo no noté a nadie tan contento con, no, le puse el voto a tal, por eso, para que estemos un poco más contentos, este es el programa de televisión, por eso lo están mirando, no cambia el canal, que usted eligió, póngase contento, mi amigo.